Yo quiero empezar por decir lo siguiente, se ha logrado la firma del acuerdo nacional estatal con cuatro grandes características. La primera, se ha logrado el aumento real más importante desde que se adelantan estas negociaciones de manera bianual a partir del año 2013. Eso muestra que hay diálogo social constructivo, un diálogo social que ha sido liderada por parte del gobierno nacional por la señora ministra de Trabajo y su maravilloso equipo, con la participación también de ministros de distintas ramas, pero bajo ese liderazgo de la ministra Alicia Arango y se lo quiero destacar hoy, porque cuando estas negociaciones se adelantan con el corazón, pero al mismo tiempo con la prudencia y la viabilidad fiscal, pero buscando el entendimiento, es cuando se logran estos pasos tan importantes para el país. Y no puedo dejar también de destacar que este acuerdo se ha consolidado con la firma de todas las centrales de trabajadores. Todos han apoyado este esfuerzo y lo han apoyado porque esto es un ejercicio de construcción colectiva. Entonces hay diálogo social como una de las herramientas más importantes y lo segundo, ese aumento real, el más significativo desde el año 2013 cuando se adelantan estas negociaciones. Quiero también hacer énfasis en algo muy importante, la formalización del servicio público. Esa ha sido una de las tareas en las cuales queremos avanzar. Le agradezco mucho, doctor Grillo, porque el Estado no puede ser un propiciador de la informalidad laboral. Por eso es tan importante que se avance en esos esquemas de formalización como está en el acuerdo y también que esa sea la herramienta más importante para cerrarle el paso a las nóminas paralelas. En la medida que se hace una debida formalización y se avanza, estamos también racionalizando y optimizando los recursos del Estado, pero en beneficio también de nuestros servidores públicos. Y quisiera hacer una referencia también a otra de las herramientas que queda consolidada en este acuerdo, la capacitación y el trabajo de formación para los funcionarios públicos de Colombia. Se ha hecho un avance importante con la Escuela Superior de Administración Pública, escuela que acaba de recibir una nueva dirección y que tendrá el mandato de parte del presidente de ser el instrumento más efectivo para estar irrigando en toda la nómina del Estado los programas de capacitación y la actualización de conocimientos. Una SAP que use la tecnología que utilice las nuevas plataformas de transmisión de conocimientos será también fundamental, además de su ya conocida trayectoria presencial. De manera que este acuerdo, que también toca elementos del bienestar diario del funcionario público, es un acuerdo que me deja muy contento como presidente y que reafirma lo que hemos dicho desde el primer día. Colombia puede llegar a grandes pactos y a grandes acuerdos cuando todos nos sentamos y entendemos la posición del otro. Esa labor que usted ha desempeñado, ministra Alicia, se la agradezco infinitamente. Aquí están sus compañeros. Pero usted es una mujer que tiene liderazgo y que tiene algo que es muy importante, el sentido común. El saber encontrar esos puntos donde nos unamos es lo que ha hecho que este acuerdo salga con el respaldo también de todas las centrales. Y a los directores y dirigentes de las centrales también quiero expresarles mi gratitud, porque ustedes también han sabido comprender las dificultades fiscales que enfrenta la nación y las han sabido entender para lograr este incremento que es importante, pero lo han entendido también sobre la base de una sostenibilidad futura. Eso se agradece muchísimo. Con todo esto y como presidente de los colombianos, quiero celebrar este pacto y que se haya hecho este acuerdo con la firma de todas las centrales y con la participación activa de distintos miembros del gabinete. que esta sea una oportunidad para reivindicar el trabajo arduo, denodado, de los servidores públicos, que son el corazón de la administración del Estado. Son quienes todas las mañanas llegan a los despachos a hacer posible la presencia del Estado y los servicios del Estado para el ciudadano de a pie. Muchas gracias. Y creo que esta es una gran noticia para Colombia y muestra que cuando todos trabajamos en el mismo propósito, podemos construir eso que tanto hemos dicho y es que el futuro es de todos los colombianos. Muchísimas gracias. Gracias.